Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis River Larios. Muy bien, la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, exalta la participación masiva, pacífica y creativa, tanto del Magisterio como de las diferentes organizaciones y sectores de la población, en el exitoso Paro Nacional del 28 de abril, convocado por el Comité Nacional de Paro, FECODE, Aducesar, y las demás organizaciones que la integran. Ante la negligente postura del Gobierno Nacional a seguir tratando de imponer la reforma tributaria, mal llamada Ley Solidaridad Sostenible, en el marco de esta coyuntura, en el día de ayer se conmemoró el glorioso 1 de mayo, Día Internacional de los y las trabajadoras, que cada día son menos en Colombia, con unas cifras de desempleo por encima del 16%. Se realizaron diferentes manifestaciones, en la cual la clase trabajadora participó activamente, izando la bandera tricolor, de igual manera cacerolazos, marcas pacíficas, plantones, y el Facebook Live que orientó la Central Unitaria de Trabajadores y el Comité Nacional de Paro. Continuaremos con la justa lucha en contra de la reforma tributaria, la imposición de alternancias sin condiciones, por el cumplimiento de los acuerdos pactados entre el Gobierno y FECODE, por la convocatoria inmediata de los cursos de formación para los 8.000 educadores que participaron de la SDF, tercera corte, pero también por un servicio de salud digno para todo el magisterio. Por ello, desde este momento comenzamos a preparar las actividades para que la participación sea masiva en el paro del próximo 19 de mayo. Finalmente, le hacemos un llamado al Secretario de Educación del Municipio de Valledupar, doctor Iván Bolaño, para que en representación del municipio, instale la mesa de negociación para tratar el contenido del pliego de peticiones presentado por ADU-CESAR, esto en el entendido que han transcurrido dos meses de su radicación y aún no nos han convocado. Solicitamos dar cumplimiento al artículo 11 del decreto 160 del 2014. Entonces, esperamos que se cumpla, que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADU-CESAR, VELA POR LA DEFENSA DE LOS DOCENTES En ADU-CESAR somos todos, este es el tema del momento. Muy buenos días a todos los maestros del Departamento de CESAR y de Valledupar. Quiero saludar también cordialmente a los padres de familia que se conectan por este importante programa ADU-CESAR somos todos. En el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora, quiero hablarle de ellos, compañeros. Se conmemora el Día Internacional del Trabajador, primero de mayo, en memoria a los trabajadores asesinados tras la revuelta de Chicago por luchar y lograr reivindicaciones de la jornada laboral de ocho horas diarias. Fue esto un primero de mayo de 1886. Desde entonces, sindicatos y partidos obreros de todo el mundo se suman a esta jornada que se ha utilizado habitualmente para exigir diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase obrera. Este año 2021, algo inusual bajo una pandemia mundial que ha marcado y ha agudizado la crisis social, política, económica, laboral en todas las naciones. En Colombia, se ha hecho notar bajo una crisis nunca vista con el gobierno que atropella, que aniquila y empobrece la clase trabajadora con una amenazante reforma tributaria que hace tránsito en el Congreso de la República. Los trabajadores nos hemos llenado de dignidad y nos ha tocado salir a protestar desafiando la enfermedad del COVID para promover el hundimiento de esta reforma que afecta gravemente el bolsillo de los colombianos de a pie, los más pobres y la clase media. Si hablamos de afectación, podemos decir que las mujeres en Colombia han llevado la peor parte. Cada vez la discriminación y esclavitud de las mujeres es más grande. Con las largas jornadas de trabajo, con pagos menos del mínimo, sin prestación social, sin garantías en la salud ni bienestar en ninguno de los aspectos. Según estudios realizados, en los últimos meses, más de 7 millones de mujeres se han dedicado a la actividad del hogar. La brecha de género se nota cada día. La pérdida de empleo se incrementó en la pandemia. El crecimiento económico no es equitativo entre hombres y mujeres, sin dejar de señalar también que se han aumentado los feminicidios. El gobierno de Iván Duque, en el marco del Día Internacional del Trabajador, nada parece diferente a aquel 1 de mayo de 1886 con los mártires de Chicago. Porque en pleno 2021, las mujeres y hombres son esclavizados, son masacrados, mal pagados, sin prestaciones sociales, con una reforma tributaria que amenaza el congelamiento del salario por 5 años a los trabajadores públicos. Es por esto, compañeros, y con muchas razones, que le decimos al presidente Iván Duque, a su gobierno, abajo la reforma tributaria que empobrece al pueblo colombiano, y exigimos respeto, reivindicaciones sociales, laborales para la clase trabajadora. Muchas gracias por escucharme. Les habló Milet Cadenadita, directiva de la Asociación Educadores del Cesar, Aducesar. Compañero, la lucha es hoy. Siempre adelante. Viva la justa lucha. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedágico a toda la comunidad educativa y al maisterio del Cesar. A Milet Cadena, secretaria general de Aducesar, lideresa de renovación magisterial, y a la mesa de trabajo coordinada por nuestro periodista Santiago Marmoleo. Bueno, el paro nacional reveló que el estado de ánimo del pueblo es excelente para la lucha. Ante tan brutal arremetida contra la vida material del pueblo, la respuesta salta a la vista. La población, no obstante el nuevo pico de la peste global, rechaza la perspectiva de la pasividad, la resignación y la muerte lenta, prefiere pelear y la alegría de la sublevación social volvió a la calle. Tal como ocurrió con la convocatoria nacional o al paro nacional del 21 de noviembre del 2019, en esta ocasión la dirección del Movimiento Obrero y Social Organizado también registró con acierto las condiciones subjetivas y procedió de manera acertada tácticamente. Lo cual es una prueba que está calificada para continuar al frente de la batalla social desde el Comité Nacional de Paro, del cual somos integrantes la CUT y FECODE. El principal promotor del paro nacional, hay que decirlo, sigue siendo el uribismo. En la mañana del 29 de abril, Iván Duque retó a la población al declarar por la W Radio que solo seguirá dialogando con los partidos de la coalición de gobierno, el Congreso de la República y los grandes empresarios, desconociendo la inmensa voz ciudadana y del Comité Nacional de Paro y confirmando que no retirará el proyecto de ley de reforma tributaria. La provocación del títere que ocupa el Palacio de Nariño tuvo y sigue teniendo masiva respuesta en las calles en una histórica conmemoración del 1 de mayo, como también en la nueva cita del Movimiento Social con el nuevo paro nacional convocado para el próximo 19 de mayo. La propaganda oscura del régimen perversa, publicitaria del uribismo, cuyo propósito es dividir la población y especialmente la comunidad educativa y académica, tuvo una dosis de su propia medicina al ser notificado el señor Duque que por lo menos dos partidos políticos de la coalición de gobierno no votarán la reforma tributaria, lo cual significaría que no contarían con los votos necesarios en el Senado de la República. Mantener la movilización social permanente retomando el hilo del 21 de noviembre proporcionará la unidad necesaria para evitar que la perversa asociación que detente al poder es decir, la putocracia neoliberal y el uribismo, arrasen con todo lo que puedan contra el interés de la población, consoliden la dictadura y procurarán eso sí, prorrogarse en las elecciones del 2022. Tan consciente es el jefe del uribismo, del poder de la movilización social enorme y pacífica que el pasado viernes incitó a la población a enfrentarla a la movilización social con el uso letal de las armas, acudiendo a la peligrosa falsedad de elevar las manifestaciones populares a la categoría de terrorismo. Es decir, que el innombrable, como ya se le conoce, orienta que se acuda nuevamente pero ahora a escala nacional a repetir los hechos lamentables de septiembre del año pasado en Bogotá y en otras ciudades cuando la fuerza pública procedió mortal e indiscriminadamente contra la población civil. Lo cierto es que es el enemigo de la paz, del uribismo, de los derechos de la gente sencilla y del bienestar de las mayorías y sigue perdiendo terreno. Seguiremos en la movilización social permanente y volveremos al paro nacional convocado para el 19 de mayo por lo menos con cuatro objetivos. Primero, que no se imponga el silencio y la impunidad ante el incremento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Y nosotros exigimos que cese el hostigamiento por parte del partido de gobierno contra la integridad física y el buen nombre del maestro. Segundo, el retorno a clases presenciales. La verdadera discusión, insistimos, es entre quienes queremos retornar con una educación en condiciones dignas, salvaguardando la vida y la salud de toda la comunidad educativa y entre quienes creen que garantizar esos derechos es una exageración mientras que desconocen el contagio galopante, desvían los recursos públicos y justifican así el carácter letal de la alternancia educativa. Tercero, el respeto a la negociación colectiva. El régimen pretende utilizar la discusión de los pliegos de peticiones de los trabajadores del Estado y de FECODE con base en una interpretación jurídica propia de las dictaduras. Nuestro pliego de peticiones es una síntesis de avanzada política pública, educativa y social y ese es el verdadero pulso de fondo. Y cuarto, los proyectos de ley que el régimen impulsa en el Congreso que atentan contra la población, como es el caso de la reforma tributaria y en el caso de los proyectos que atentan contra la educación están los que debilitan y o suprimen los derechos a la educación universal y gratuita, la función social de la escuela, el carácter profesional de la docencia, la libertad de cátedra, la autonomía y la democracia escolar. El paro de la población contra el ejercicio de la necropolítica practicado por Duque es decisivo por los objetivos mencionados, al que le agregamos que se debe garantizar la renta básica. Pero también la movilización social y el paro nos fortalecen como movimiento pacífico y enorme ciudadano y nos contribuye a esa unidad que tanto necesitamos para impedir que la dictadura se consolide y se perpetúe en el poder. Rechazamos el tratamiento de guerra del régimen uribista a la movilización social. Y también rechazamos las amenazas desde el Ministerio de Educación y desde algunas entidades territoriales por los mandatarios seccionales a la comunidad educativa porque defendemos la vida, por el solo hecho de defender la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Unidos en la lucha no nos moverán. Que tengan un merecido día de descanso dominical. Abrazos a todos y todas. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con A du Cesar somos todos. La situación es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo muy cordial y muy especial para todos los maestros y las maestras del departamento del Cesar y muy especialmente para todas aquellas maestras y maestros afiliados a du Cesar. Desde la Central Unitaria de Trabajadores un cordial y fraternal saludo. Lo primero, lo debulto en el día de hoy es felicitarlos a todas y a todos por ese magnífico desempeño en el paro nacional del 28 de abril. Que tuvo algunas implicaciones, algunos desarrollos también el día 29. Pero el día 28 de abril pensamos nosotros por los informes que tenemos que al menos 500 municipios de Colombia hicieron expresiones de concentración y movilización en la calle a pesar de la pandemia, a pesar de ese miedo que le tenemos a los contagios que obviamente es cierto y de lo cual nos tenemos que proteger pero las circunstancias son tan lesivas, tan agresivas se ciernen tantos mecanismos y leyes y normas contra la población que obviamente el país entero entendió que ese 28 de abril había que salir a la calle a protestar, a mostrar de que evidentemente hay una profunda inconformidad y una profunda reclamo y oposición a este mal gobierno por todas las políticas que ha hecho, por todo lo que representa y porque definitivamente es un gobierno que decíamos el año pasado en las movilizaciones de septiembre, octubre, noviembre que era un negocio, que era un gobierno que ni dialogaba ni negociaba hoy tenemos que decir desafortunadamente que ni negocia, ni dialoga, ni escucha hicimos el mayor reclamo que ha hecho el país frente a un gobierno para exigirle que tome una determinación y se ha negado a ella dijimos durante todos los manifestantes en estos 500 municipios ah y aclaremos y 50 ciudades en el exterior colombianos se plantaron frente a las consulados y embajadas colombianas para también expresar su respaldo a todo lo que hacíamos nosotros aquí en Colombia es decir, que se retirara el proyecto regresivo y lesivo, agresivo de la reforma tributaria sin embargo este gobierno no lo ha hecho, no lo ha querido entender y ha empezado por el contrario a buscar una maniobra para ver exactamente cómo diciéndole que ahora sí quiere concertar con los congresistas con las diferentes bancadas políticas que tienen en el Congreso para ver exactamente, pues sí, cómo lo rebaja pero al final cómo aprueba esta reforma tributaria nosotros desde antemano estamos diciendo por más que a este monstruo lo maquillen a esta reforma tributaria la maquillen es decir, que le quiten aquí el IVA un pedacito otro IVA al otro pedacito pero al final nos quitan a nosotros los colombianos cualquier reforma tributaria que esté hecha sobre la base de modificar la que actualmente presentó el gobierno al final representará que el 90% de los recursos que allí se recojan provendrá del bolsillos de las precarias circunstancias en que ya se desenvuelve la inmensa mayoría de las clases medias los trabajadores, los pensionados y los doctores populares en Colombia porque la reforma tributaria está es para quitarles a ellos esos mendrugos la situación es muy precaria el desempleo y la informalidad se ha acrecentado las cifras del DANE que acaban de reportar reflejan exactamente que regresamos en materia de pobreza monetaria al año 2008 es decir, 12 años atrás esto es inconcebible porque el gobierno nunca quiso aprobar la renta básica para que la gente pudiera atenuar ese significativo descenso en los ingresos que tuvo por el desempleo porque aquí se liquidaron y se quebraron 500 mil MIPIMES que el gobierno no quiso atender y que por tal motivo todos los trabajadores quedaron sin empleo y que adicionalmente pues no quiso atender a los informales que una vez confinados o en las dificultades que hoy andan pues recogen muy pocos recursos para sobrevivir el mismo DANE también lo dijo 7 millones 200 mil colombianos pasaron de tener 3 comidas a 2 comidas estoy hablando solamente en lo que va corrido de la pandemia es decir, la situación es grotesca y por eso la gente salió a protestar este 28 de abril y con absoluta seguridad saldrá a protestar en los nuevos días que están por venir el primero de mayo mediante la virtualidad y también en la calle así lo hicieron y el Comité Nacional de Paro ha convocado entonces sabiendo esta circunstancia a un nuevo paro nacional el próximo 19 de mayo vamos a hacer que no solamente los que hoy estuvieron este 28 de abril en la calle sino adicionalmente mucho más personas esperando que evidentemente para esa fecha los contagios y la pandemia hayan bajado ese pico que hoy tenemos haya bajado y por tal motivo podamos manteniendo obviamente las mismas los protocolos de seguridad y obviamente de manera muy pacífica podamos salir nuevamente a la calle y de manera extensa ya no 500 municipios y no 800 le podamos mostrar al gobierno que evidentemente se requiere y se necesita atender esa exigencia abierta del pueblo colombiano que es que se retire esta regresiva reforma tributaria esta reforma tributaria no tiene arreglo lo único que tiene sentido es que sea retirada y hay suficientes recursos para reparar los ingresos que presuntamente necesita el Estado para atender la inversión social los 23 billones a las sanciones tributarias los 43 billones de evasiones los 370 billones que hay en los paraísos fiscales que pueden representar 18 billones de ingresos tributarios el hecho aberrante de este gobierno que en vez de destinar 14 billones para atender estas necesidades sociales para que la pobreza no llegue a los niveles que está prefirió gastárselo 24 aviones de guerra pero adicionalmente está la corrupción 50 billones de pesos anuales si el país verdaderamente se manejara con un interés para las grandes mayorías del país no habría que hacer esta reforma tributaria pero adicionalmente se le podrían imponer más impuestos definitivamente a los mega ricos para que ellos sean los que permitan hacer la inversión social en el país apreciados compañeros y compañeros de Aducesar nos vemos el próximo 19 de mayo nuevamente en la calle exigiendo no a la reforma tributaria que se retire y exigiendo adicionalmente que ese lesivo y regresivo también proyecto de ley 010 que privatiza definitivamente la salud en el país o sea retirado o sea hundido en el Congreso de la República Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial buenos días fraternal saludo a los compañeros maestros del departamento del Cesar y Valledupar así como también a la amable audiencia de este programa Aducesar somos todos desde el centro de estudios e investigaciones docentes me dirijo a ustedes haciendo un recordero general sobre la importancia y significado que ha tenido y tiene la revista educación y cultura para nuestra organización sindical convirtiéndose en uno de los mayores orgullos para la Federación Colombiana de Educadores gracias a las capacidades intelectuales académicas e investigativas de un gran grupo de reconocidos sindicales entre ellos Abel Rodríguez quien fue su primer director y fundador y que hoy al igual que muchos compañeros desafortunadamente ya no se encuentra entre nosotros inicialmente quiero comentarles que la revista fue aprobada como revista del movimiento pedagógico con el propósito de tratar problemas relacionados con la educación la pedagogía y la cultura y que tendría como objetivo principal promover y desarrollar dentro del magisterio y los sectores educativos en general el movimiento de una pedagogía y una educación democrática abierta a las corrientes de pensamientos democráticos y dirigidas con un criterio amplio y unitario es así como hoy observamos que cada edición de la revista educación y cultura soportada en artículos y temas de mucha trascendencia y con profundos contenidos pedagógicos se ha convertido en herramienta fundamental para el crecimiento académico formativo y pedagógico de los docentes por ello hacemos un llamado desde el equipo de trabajo del CEID y a docesar al magisterio para continuar fortaleciendo desde las redes de apoyo los movimientos pedagógicos como también continuar aportando y apoyando desde la intelectualidad a través de estudios de investigaciones y escritos el crecimiento de la revista educación y cultura quiero decirles que desde el CEID hacemos un llamado a todos los docentes del magisterio a rodear a nuestra organización sindical muchas gracias hasta pronto Blanca Moreno Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar